Hola amigos de Panorama UDC, soy Luisa Fernanda González y saben que me encanta estar con ustedes siempre los viernes a través de nuestra fanpage Universidad de Colima Oficial con personajes de nuestra universidad universitarios que vienen a contarnos cosas importantes interesantes positivas para todos nosotros vamos a conocer a nuestro invitado de hoy bueno me da muchísimo gusto saludar al maestro Rafael Figueroa Hernández a quien le doy la más cordial bienvenida maestro que gusto que estés con nosotros y bienvenido muchas gracias Luisa gracias por la invitación esperemos este aportar algo a la entrevista claro que sí bueno quiero contarles así de manera anecdótica que esta semana en la facultad de psicología ahí en la explanada pues estaba todo el personal reunido directora maestras maestros personal de este bello plantel de la universidad de colima pero estaban esperando a alguien se veía algo especial y entonces me pregunté a quién estarán esperando investigué y me dijeron estamos esperando al maestro rafael porque ya se retira de la universidad ya se jubila perfecto por eso está el maestro rafael aquí porque gran parte de su trayectoria profesional la ha cumplido en la universidad de colima maestro muchos años más de 20 años en nuestra casa de estudios pues ahora sí que tu segunda casa cómo te sentiste con este con este homenaje con ese recibimiento y a la vez despedida ese homenaje cálido que te brindó allí la facultad de psicología pues para empezar fue para mí una sorpresa yo creo que estuvieron involucrados algunos algunos compañeros este fue para mí sorprendente como este estuvieron pues prácticamente todo el personal y pues me sentí así como que no me merecía yo realmente eso bueno es que uno cree maestro que no se lo merece claro que sí te lo mereces imagínate más de 20 años con tus compañeros como maestro aportándole a la universidad de colima aportándole a esa enseñanza a la formación de nuestros jóvenes claro que te lo mereces pues este lo que pude aportar o lo que haya podido aportar este lo traté de hacer de la mejor manera buscando siempre el desarrollo humano y desde luego profesional de nuestros estudiantes de nuestros queridos estudiantes que al mismo tiempo hemos ayudado o he ayudado a varios a irlos este posicionando en el mercado de trabajo para que estés vayan sintiendo esa ese desarrollo efectivamente maestro este aportes desde desde tus conocimientos pero también con mucho cariño entregando tu trabajo en esa labor docente con los estudiantes ayer por ejemplo o esta semana en este desayuno que por cierto todos en psicología ahí los los maestros se cooperaron como para unos chilaquilitos un desayuno muy cálido para este despedirte con pues con mucha gratitud cómo fue ese paso maestro durante 20 cuantos años 23 años 23 años por la universidad pues yo creo que hablar de una experiencia implica hablar de muchas experiencias en varios escenarios no solamente en la en la propia facultad en las aulas en cada una de las aulas diría yo en todos los recovecos de la universidad y en este caso de la facultad de psicología también este colaboraciones para radio lo que pude aportar desde desde lo que es mi área en la psicología en la que he buscado especializar más que es la parte de la psicología aplicada a la organización en este caso a la empresa entonces este pues muchas satisfacciones y más cuando alguien alguien los estudiantes demuestran que han obtenido algo provechoso esos agradecimientos de ellos pues es como una aliciente todavía motivacional para seguirlos apoyando pero bueno todo tiene un ciclo y aparte te tocó también una evolución muy importante del plantel porque no es lo mismo psicología hace 23 años que ahorita desde luego desde luego que no es lo mismo hemos venido pasando por una serie de cambios y en las en las que pues siempre busqué adaptarme a esos cambios y e irlos asimilando para beneficio de la organización en este caso yo veo a la universidad este como una gran organización es mi universidad es mi es donde yo nací es donde yo me preparé claro también en el mercado externo laboralmente no lo niego también obtuve bastantes aprendizajes desde luego en la parte bancaria y en otras instituciones también maestro y definitivamente o por lo menos lo veo desde esta perspectiva que un retiro y una jubilación es un premio es un premio todo ese trabajo esas madrugadas a esa exigencia académica también a ese estrés del día a día académico es un premio un premio el el ya poder disfrutar de esta bella etapa de tu vida que continúa sí ahora creo que voy a buscar disfrutar de este de este premio voy a seguir buscando a ayudar a organizaciones este hay cosas por hacer todavía desde luego que el ritmo lo voy a disminuir voy a hacer algo que no había podido hacer entonces sin duda es una gran satisfacción bueno aquí creo que lo importante es estar bien y sobre todo me refiero a esta parte de lo de la salud en la que habrá que seguir este ya una rutina más en serio en cuanto a a cuidarte bueno maestro y ya para terminar me gustaría unas palabras porque han sido 23 generaciones que tuviste ahí de estudiantes y de alumnos muchos de ellos ya desempeñándose por supuesto como como psicólogos en diferentes áreas de la psicología palabras para ellos porque son 23 años en los que contribuiste a la formación pues sí yo creo que habrá que aprovechar eso que en un momento dado nuestros estudiantes invirtieron porque habría que considerarlo así una inversión en la que seguramente muchos están aportando están apoyando al ahora sí que al usuario de nuestro servicio o de nuestros servicios entonces pues les recomiendo a todos aquellos estudiantes que en un momento dado estuvieron conmigo que ahora sí que la vida sigue este ellos ustedes no han terminado hay que echarle ganas para salir para salir bien y salir satisfechos si un día necesitan de un apoyo de una de una ayuda por parte mía pues con gusto las la oficina externa está abierta para para quien quiera ir a platicar conmigo y buscar en ese sentido seguirlo apoyando pues maestro rafael muchas gracias por estos minutos que nos concedes aquí en panorama udc muchos éxitos que descanse que disfrute de ese retiro y si ustedes que nos están viendo a través de nuestra fanpage fueron estudiantes alumnos durante cualquier etapa de estos 23 años del maestro rafael hagan ahí su comentario dejen ahí su comentario su saludo de cariño con el maestro rafael porque seguramente cada palabra de ustedes también va a alegrar su corazón gracias maestro y nos vemos con ustedes en una próxima edición de panorama udc